Con respecto al selectivo español, observamos como en las últimas sesiones vistas perdía la parte del 50% del Fibonacci del último impulso, nivel de los 9.800, que era soporte clave en el corto plazo. Actualmente a ver qué ocurre con la zona de los 9.400 puntos. A priori parece aguantarlos con sombras inferiores, como ya hemos dicho en las sesiones últimas, pero veremos a ver. Noticias inminentes, noticias muy recurrentes y sobre todo que pueden hacer que los precios del selectivo sufran fuertes bandazos, sin tomar posiciones hasta el momento y si se toman para el corto plazo, con un stop en la pérdida de cierre de los 9.400 puntos. Objetivo principal 9.800 y consecutivamente los 10.400 puntos. Descartaremos a priori un 11.000 en el medio plazo. Con respecto al Eurostox 50, clara tendencia alcista para el medio plazo. Sin embargo, las mismas dudas que atesoran al selectivo español también lo hacen para el índice europeo. En este caso la tendencia alcista pasaría por los 2.650 puntos, 2.680. Sobre estos niveles podremos abrir posiciones largas, con un stop en la pérdida de cierre de este mismo nivel. Parece que las sombras inferiores pueden hacer que el Eurostox vuelva a tomar posiciones de impulso, con un primer objetivo en 2.800, consecutivamente en 2.900. En este caso descartaríamos para el medio plazo los 3.000 puntos, pero con cualquier noticia que pueda salir tanto de la Unión Europea como del Fondo Monetario Internacional, podemos tener fuertes impulsos en los índices y pueden hacer que el Eurostox 50 haga marcar precios en los 3.000 puntos. A priori para el corto plazo seguiremos vigilando la tendencia alcista. Con respecto al DAX, observamos un comportamiento inmejorable y una tendencia claramente alcista, sin ningún indicio de observar cambio en este ni ningún cambio de tendencia para el corto plazo. Clara resistencia en los 6.900 y soporte de muy corto plazo en 6.700. Para el medio plazo observaremos el 6.400 y un rango bastante bien establecido. Cierta sobreventa acumulada para el corto y medio plazo que puede hacer que los precios del DAX sufran ligeros recortes en el corto plazo, pero no pasarán de ser una consolidación alcista, por lo que los 6.700 puntos no deberían perderse al cierre. De ser así, desharemos parcialmente posiciones largas. En tanto, en cuanto esto no ocurra, seguir manteniéndolas. 6.900 primer objetivo y luego seguiremos observando. 7.000, 7.300. A priori a mantener posiciones en el DAX, a mantener posiciones en el Eurostox 50 con la tendencia ya mencionada y con respecto al IBEX, mucho, mucho cuidado. Sobre todo vigilar sectores financieros y ver qué ocurre en ella. Yo pienso que es un momento para no estar en IBEX, posiblemente estar en Eurostox y por supuesto seguir estando en DAX.